Hola. Te presento la moneda conmemorativa del 30 aniversario de la República Federal de Alemania, que se acuñó desde 1979 a 1993 y con el KM 149. Diseñadas por Reinhard Teinsdorf y Hans-Joachim Dobler. Tiene un valor nominal de dos marcos en su anverso bajo el emblema del águila federal, la marca de la FECA en este caso la de Múnich y rodeada de la leyenda indicativa del país. De forma redonda y en aleación de Cupronikiel con el canto inscrito Edikeitunretunfreier. En su reverso aparece el busto del Dr. Kurt Schmacher, político alemán, fue presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, y líder de la oposición durante el gobierno del canciller Conrad Adenauer. Abogando por una política más orientada hacia la izquierda, Schmacher se destacó por su estilo político directo y a menudo controvertido. Schmacher desempeñó un papel importante en la reconstrucción de la política alemana después de la Segunda Guerra Mundial.